Yo, yo, yo Me hizo banda Cantarnos unas barrillas Que me estaba escribiendo hace rato Yo, yo 8, 3, 4 Pues me traba un poquito Porque las acabo de escribir Casi no me va a hacer Yo, yo Me hizo Salí del barrio pobre Las enfermeras un hombre Lo vivido de la infancia Fue lo que nos corjo en nombre Es nombre Chavalas de bronce Buscando el cobre No es fácil esta mierda Y si así lo piensas Pues sobre Lejos del cantón Ya con los tenis bien gastados Le sigo dando a la música Con patadas de ahogado Humo demasiado Pero casi nada trago Y cuando la tripa me gruña La calmo con otro trago Puta depresión Me jode todo el pinche día Me arrebata las ganas De rapear otra melodía Solo así callo las voces Que a mi cabeza exigían Que mejor ya lo dejara O que me quitara la vida Damn niggi Compacho la paso bien chillin Haciendo buena mierda Fumando sobre ese feeling Nadie que nos detenga Bravucón Le hicimos bullying Le tumbamos a la ruca Y ahora hasta nos dice Darling Que no pare Que esta música no pare Si el DJ la quita Que vaya chinga de su madre Aquí nadie se gancha Ya saben como fumarle Puro loco veterano Con huevos para jalarle A pa No se la intenté dar Muy a car Real na Todo en el barrio Se sabe Usted no es nadie Mi click agrabe Unos cuantos botes En la esquina Esta tarde Como fue que todo cambió Le quise bajar la luna Y me quemé con el sol La muerte muy generosa Otra oportunidad me dio Y entendí que si la cago Ya no habría reparación Ando bien crazy mi UCI Y no respeta las rules Quiero una Pepsi Tu pussy Y fumar Purple Hush Estamos ready My nigga Y la calle nos tiene full Me siento heavy Con el biggie Soy el dealer de mi Me estoy pasando de veras Se marcan las costillas Y resaltan las ojeras Pa' que me justifico Que pa' viva la loquera No seré el mejor hijo Pero la arribo allá afuera Pero la arribo allá afuera Es el persa NH834 Pa' La maldita y pinche doble P Está en la casa loco